Hoy estoy muy emocionada por el video del día de hoy porque por fin tengo ropa o voy a tener ropa para el embarazo porque como pueden ver en el título del video, Shane me estuvo mandando algunas ropitas de maternidad que por supuesto quiero compartir con ustedes, que cómo me queda, cómo se me ve. Sé que en un video anterior muchas veces no caben, mostraste la ropa y no te las pusiste. Ya saben ustedes el por qué no me lo podía probar, pero obviamente ahorita no lo podemos probar. Y ustedes disculpen este pelo, ustedes saben que yo no soy la mejor en hacerme ondas, hacerme nada en este cabello. Intente hacer lo mejor posible, pero no me gusta mucho cómo se ve. No fueron muchas piezas, pero estoy demasiado emocionada porque durante todo este tiempo les he dicho que me tengo que vestir de la misma manera porque no tengo ropa, o sea, no tengo ropa ninguna. Que me quede, estoy a punta de bike short, de leggings y en eso ando. Les quiero comentar, por cierto, que se me hizo como un poquito difícil poder elegir o saber con exactitud tallas para maternidad. Es un poquito difícil, yo estaba pensando, ¿será que me voy por talla M? ¿Será que me voy por talla S? ¿Qué talla me voy? Obviamente ahorita no tengo la barriga grande. Hay personas que pues la barriga tampoco a veces le crece mucho, sino ya hasta el final, final. No sé cómo voy a hacer conmigo, pero por lo menos ya vamos a las 20 semanas y ya luego de las 20 semanas es que podemos ver cuánto crece la barriga porque según a las 20 semanas el bebé crece 6 veces más de lo que es ahorita. Nada, vamos a ver, obviamente todavía no sé si me queda, si no me queda, ni nada por el estilo, pero ahí yo les voy a estar diciendo. Vamos a empezar con este. Y este rosita no quiere decir, obviamente para cuando ustedes vean este video, nosotros todavía no sabemos el sexo del bebé, pero obviamente también quiero como no vestirme tanto de negro, sino también variar con colores y así. Entonces me gustó bastante este rosita más que otros colores, entonces yo bueno me lo voy a agarrar. Pero nuevamente les digo, esto no quiere decir que es porque sea una niña, todavía no sabemos. Todavía obviamente ustedes van a ver cómo me queda y mi idea es siempre agarrar. Yo soy una persona que siempre les he comentado, siempre les he dicho, wow, a esas personas que pueden andar perifollada todo el día. Yo no puedo ser ese tipo de personas, yo siento que yo tengo que estar cómoda. O sea, yo incluso cuando yo salgo a un lugar y estoy arreglada, cuando yo voy a casa, es cambiarme automáticamente y estar cómoda. Bien por esas personas que son así, pero yo no puedo. Yo siempre, ante todo, es la comodidad para mí, porque si me siento cómoda, me siento bien. Quiero cositas así, esto es un romper completo. Miren qué linda, obviamente ustedes como les digo en pantalla van a estar viendo cómo se ve. Me gusta mucho el material, este material siempre me ha gustado porque es bien como ligerito, súper ligerito. Y eso es lo que pues estaba buscando. Y esto me lo imagino así solo, me lo puedo poner o me lo imagino bajándolo un poquito más. Ah, este no se puede bajar, yo creo que este así solo. Pero hay unos que vienen como más largos, entonces tú te puedes poner como una franela en la parte adentro. Puedes poner uno de esos straples también, se ven súper lindos. Todos estos los estuve agarrando en talla S. Este viéndolo, este me va a servir porque, yo siento que me va a servir porque va como que grandecito y así. Miren que cómo me queda esto, ah. Esto antes me bajaba hasta aquí. Bueno, seguimos con este otro que es un vestidito también. Yo quiero más que todo como agarrar cositas o comprarme cositas que sean vestidos. Porque yo siento que los vestidos primero que nada te visten. No tienes que pensar que me pongo arriba, que me pongo abajo. Te visten de una vez y aparte siempre vas a andar cómoda. Especialmente ahorita con este calor. Yo creo que no se puede andar ya en pantalones con este calor tan terrible que hace aquí, por lo menos en la Florida. No sé cómo esté por allá, donde ustedes sean. Pero este también es un vestidito. Miren, ay no, qué belleza. Este que yo lo elegí, lo elegí en la parte de maternidad. Entonces, no sé si sea 100% enfocado en ropa de maternidad. Pero yo siento que también lo puedes utilizar como a diario. Pero yo viendo estos así, yo los siento grandes para mí. Y creo, si no me equivoco, lo más chiquito que ellos tienen es talla S. Entonces pues hay que ver. Obviamente me lo tengo que probar. A veces tú lo puedes ver grande así. Pero de repente te lo pones y no es. Entonces, nada, está lindo. Me gusta esto que tiene tejido. Y pueden ver los colores que tiene. Y la parte de abajo es de este material que me encanta. Es como de ese material bien veraniego, playero. Está súper lindo. Y en la parte de abajo es así. Miren, tiene este voladito. Súper lindo. Me encanta. Y esto es así, me encanta. Y bueno, los straples los puedes ir a ajustar a tu manera. Está pues chévere. Está increíble. Love it. Love it. Take me por acá con este. Y este es. Esto me encanta. Obviamente les digo que me encanta para maternidad. Pero nuevamente, como les digo, lo pueden utilizar también a diario. Si ustedes no están embarazados, no pueden utilizar. Pero un overall. Amo cuando la gente se pone overall y están embarazadas. Qué belleza, miren. Miren este overall. Qué lindo. Pero miren, es que les digo, estas cosas se ven grandísimas. Miren, les voy a mostrar. Es ese. Pero miren esto. Miren, obviamente, claro que si tuviese la barrigota, nuevamente me lo tengo que probar. Yo no me he probado nada de esto, pero en pantalla pues ustedes van a ver. Pero obviamente con la barrigota, pues obviamente bien. Ahorita, como les digo, yo no tengo una barrigota. Tengo una barriguita chiquita todavía. Entonces no sé cómo me queda esto. Pero algo de los overoles, algo que es chévere de los overoles, es que los overoles también lo puedes utilizar como grande. No pasa nada. Pero está súper, súper lindo. Me encanta. Y es, miren, botar recta. El material, todo me encanta. Love it. Love it, love it, love it. Este también es talla S. Menos mal las pedí S porque nuevamente les digo, yo estaba que pedía las cosas en talla M. Y bueno, obviamente esto son cosas que me están mandando porque estoy trabajando con ellos. Y no es de que, mira, cámbiamelo, etcétera, etcétera. Pero obviamente si yo lo comprara yo, obviamente yo lo hubiese podido cambiar. Pero nuevamente les digo, no tienen talla S. Solamente talla S es lo más grande que tienen. Pero eventualmente a lo mejor me pongo más barrigona y esto me va a servir perfecto. Y sigue barrigo a lo mejor y me sirve ahorita. Ya ustedes, obviamente, lo van a ver. Seguimos por acá, chicos, con este otro overoles. Yo quería, a juro, tener un pantalón de estos, uno solo. O sea, no más de ahí porque nuevamente el calor aquí está demasiado feo. Pero siento que también es necesario a veces tener este tipo de pantalones, especialmente cuando estás embarazada. Y por qué no tener uno en mi closet y dejarlo ahí para cuando se venga el próximo baby y así, ¿me entienden? Entonces agarré estos pantalones de maternidad que, miren, es que les digo, o sea, esto es grandísimo. Súper, súper grande. Pero, bueno, tiene esta partecita que está cool porque aquí es donde va tu barriguita, obviamente. Y esta parte, pues, más abajo, ¿saben? Entonces está demasiado chévere. Yo elegí este que es así como bien oversized. Usted sabe que a mí me gustan los pantalones oversized, no me gustan los pantalones pegados. Y este está divino, 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 divino. Y en la parte de aquí, algo que me gusta de esto es que lo puedes ajustar a tu medida. O sea, si me queda muy grande, entonces yo lo puedo poner en el adentro. O si quiero, lo puedo poner aquí. O creo que hay otro más por acá. Si lo quiero más flojo. Entonces lo puedes ajustar, depende de qué tan grande tienes tu barriga. Y eso está increíble. Está súper, súper cool. Y sí, un pantalón normal, pero de embarazadas. Seguimos por aquí con este otro vestido. Estos materiales así me encantan, especialmente para esta temporada de veano que se viene. Que todavía no lo estamos, pero es como si estuviésemos. Me encanta porque son bien refrescantes, bien ligero. Esto está demasiado lindo. Oh my goodness. Qué belleza. Tienen esto para que tú lo amarras, ¿verdad? Lo amarras aquí, lo ajustas a tu medida. Miren qué lindo el material es de ese tipo playero que les digo. Divino, divino. Ay no. Algo que me gusta en los vestidos es cuando tienen bolsillo. Esto es lo máximo, señores. Lo máximo. Me encanta. Nuevamente la parte de abajo. Tiene esto así. Muy, muy lindo. Está espectacular. Me encanta. Y el color está divino porque es como, es blanco con verdecito. No sé si ustedes lo aprecian verde o se ve como medio azulado. Pero es verde. Está espectacular. Y siempre me ha gustado mucho este tipo como de cuellos así. Me encanta. Me encanta, me encanta. Así que está súper lindo. Y este pues, vamos a ver porque es que miren chicos, ¿ven? Eso es lo que pasa. Vamos a ver cuando me lo coloque. Lo bueno de los vestidos, por lo menos yo, hay personas que les gusta que les queden más ajustadas las cosas. Yo soy feliz con las cosas sueltas. Obviamente también depende del vestido. Hay vestidos que tienen que ir pegaditos y obviamente no. Pero estos cuando son así, que son sueltecitos, no me importa si son grandes. Entonces nada, este está divino, divino, divino. Y con bolsillo por los dos lados, súper plus. Seguimos por acá con este otro. Este no lo tenían de otro color, pero lo hubiese pedido de otro color si lo hubiesen tenido. Pero me encanta cuando las embarazadas se ponen enterizos. Me encanta. O sea, se ve tan lindo así. La barriguita, lo amo demasiado. Y obviamente yo tenía que agarrarme uno. Me hubiese gustado otro color, pero nuevamente les digo, creo que no tenían otro color. Y lo agarré después en negro, pero es un enterizo. No lo agarré completo, completo, sino tipo bike short porque el calor no ayuda. Y el material este está chévere. Me gusta. Me gusta porque a veces es como un volado con el material de Shein. Y este tipo así, que es como de algodón, así me gusta. Hay unos que son de poliéster. Esos no me gustan tanto. Y este también lo agarré en talla S. Este no lo veo tan grande. ¿Ven la diferencia? Este no lo veo tan grande. Este está súper lindo. Espero me quede y me quede completo. O a lo mejor que me quede un poquito grande puede ser para cuando me crezca un poquito más la barriga. Pero lo bueno de esto es que estos estiran. Entonces, si tengo la barriga más grande, pues no pasa nada. Esos son como los leggings que tú te lo pones y la barriga te puede crecer. Pero como son flojitos, que no tienen liga, pues es perfecto. Ahora acá seguimos con esto. Esto es un vestido blanco. Y yo lo había agarrado pensando que lo quería utilizar para nuestro gender review. Acuérdense que nosotros vamos a hacer un gender review íntimo. Que va a ser entre Peter y yo nada más. Y obviamente la persona que nos va a tomar la foto. Lo pedí por eso. Pero ahora estoy cambiando de parecer. Así que probablemente no lo use. Pero probablemente pueda utilizar esto a lo mejor para otra cosa. Pero viéndolo, o sea, es que esto, chicos. Pero es lo grande que es. Y yo no les miento. O sea, es grandísimo. Y es talla S. Wow. Nuevamente, a lo mejor cuando me crezca la barriga está chévere. Es sencillo. No es que no sea mi estilo. Es muy sencillo. Y para eso lo quería. Y lo que nosotros te hemos pensado hacer. Si utilizo este vestido, se va a dañar. No sé. Vamos a ver qué pasa. Pero me gusta por lo menos tiene esto arruchado. Y es como tres cuartos. Algo que me gusta que no es arriba de la rodilla. Sino más abajo. Siempre me han gustado los vestidos así. Siento que te hacen ver más fina. O te hacen ver un poquito más elegante. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Entonces, nada. Agarré este blanco sencillo. No tiene absolutamente nada. Pero ese era mi propósito. Pero ahora a lo mejor. Y ahora lo puedo utilizar para algo. Que se venga. El baby shower de mi cuñada. Para mí o no. Porque probablemente quiero algo diferente. No sé. Y el material está chévere. I like it. Me gusta el material. Está lindo. Seguimos por acá con este otro. Y es. Ah, este. Miren. Yo había pedido un legging. ¿Se acuerdan? Creo que les había comentado cuando fuimos a Walmart. A comprar legging. Les dije que a lo mejor no necesitaba comprar el otro. Porque había pedido uno en Shein. Y bueno. Aquí está. Lo que pasa. Este obviamente es de maternidad. Ya cuando no esté embarazada. Pues. No lo voy a poder utilizar. En cambio los de Walmart. Lo voy a poder seguir utilizando. A pesar de que. Pues ya no esté embarazada. Pero ahí está. Este es de. Ah. Este es la parte de adelante. Este de maternidad. Como pueden ver. Es que como es negro. No sé qué tanto pueden ver. Esta parte. Es de la barriga. Aquí tienen el cortadito. Como por aquí. Y es acampanado. Ya saben. Me gusta más a los acampanados. Que los aparetados. Apretados. Y este. No. O sea. No me había dado cuenta. No me había percatado. Que tenía como un bolsillito aquí. No es que esté mal. Está chévere que tenga un bolsillito. Pero. Parece más como de gimnasio. Saben yo. Saben porque tiene como el bolsillo por el lado. Y. Personalmente. Me hubiese gustado más como si. Sería más como para salir. No tanto como un sporty. ¿Me entienden? No tanto como de gimnasio. Pero no importa. No pasa nada. Obviamente. También le vamos a sacar provecho. Y nuevamente. Este también. Miren. Tiene su botoncito. Para que lo apretes. Depende de. Tu barriga. Entonces lo puedes ajustar con este botón. Y este lo agarré también. En talla S. Y bueno. Ya por último. Para terminar. Pero no menos importante. Tenemos. Este otro. ¡Ay! Este es otro overall. Miren que belleza. Chicos. ¡Wow! Lo que les quiero decir de este material. Es que este material. Siento que no lo puedes meter a la secadora. Sí. Siento que esto no lo puedes meter a la secadora. Pero. ¡Ay no! ¡Qué belleza! Es un overall. Miren qué belleza. Me encanta porque miren. Aquí es así. Y esto. Como es más abajo. Y más abierto aquí. Entonces te puedes poner un extraple. Y eso es lo que me gusta. ¡Ay no! Esto está demasiado bello. Y el color es espectacular. Y esto es lo que les digo que quiero pues empezar a utilizar bastante. Porque esto te visten. Y no pues. O sea es lo máximo. Déjenme ver. A ver rapidito. Cómo va esto. Ok. Miren va así chicos. ¡Ay! ¡Qué monería! ¡Qué cosa más bella! Y nuevamente también. Tiene aquí bolsillitos. Así que. Esto es lo último. Que estuve pidiendo. Gracias. Gracias a Shane por enviarme y ser parte de este embarazo. La verdad me emociona muchísimo. Y pues nada. Feliz. Como les digo de que ya tengo pues ropa para poder utilizar. Abajito en la cajita de información les dejo. Si tengo un cupón de descuento se los dejo abajito. Igual que el link de cada una de estas piezas. Por si ustedes también están interesados. Nuevamente les digo chicos. Acuérdense que yo elegí esto para ahorita que estoy embarazada. Pero no necesariamente lo tienes que utilizar. Porque estés embarazada. También lo puedes comprar si no estás embarazada. Así que nada. Nuevamente gracias por ver. Gracias por acompañarnos. Gracias a Shane nuevamente por patrocinar este video. Y nos vemos en el próximo video. Bye.